Es increíble, es increíble estos organismos, estos organismos directamente dependientes de la Embajada Norteamericana, también han firmado Bullrich en defensa de la democracia, cómo nos reprimían las calles, nos daban palos, nos atropellaban con las motos, realmente terrible y siniestra ha sido esta mujer, como un recuerdo de la democracia. También Laura Alonso, corrupta como pocos, realmente una vergüenza, como la suerte de ensayo de defensa que plantean este sinvergüenza de Macri y toda su runfla de ladrones. Tenemos a alguien para presentar, y lo tenemos a Ricardo Jaime, una víctima del lawfare, era una víctima de la banda esta macrista, de todo este aparato que desplegó el macrismo, el segundo preso político que tuvimos en Argentina. El primero fue Milagro Sala, y el segundo fue Ricardo, a los cuatro meses de gestión macrista. Buenas tardes Ricardo, ¿cómo te va? Ricardo, ya llevas cuatro años de detención, realmente duele que en un gobierno, digamos, que se llama peronista tengamos compañeros presos, ¿no? Realmente los otros días vi la resolución de la Sala Tercera, donde te deniegan la libertad, la Cámara de Casación. Sí, la prisión, los domiciliares, porque se había planteado por el hecho de que tengo una madre de 90 años que está sola, ya había fallecido mi hermano, que falleció en abril, pero sí, lo que más duele, ayer escuchaba, ayer hay un reportaje que le hicieron a un compañero ministro, el Gato Silvestre, y decía, bueno, que por qué no salió todo esto que se denunciaba el 10 de diciembre, de la cloaca de la democracia, los sótanos, y todo lo que se argumentó, y bueno, se nos pedía paciencia. Yo le decía que hasta el día de diciembre habíamos tenido paciencia, habíamos tenido fe. Hoy, después de siete meses, casi nos queda muy poca paciencia, nos queda muy poca salud, porque realmente hoy se cumplen cuatro años y tres meses, y fundamentalmente esperanza, ¿no?, porque yo siempre, bueno, ustedes saben que milité toda la vida al lado de Néstor, construimos este espacio político allá por los años 80, cuando nadie creía en nosotros, cuando en Santa Cruz se hacía muy difícil hacer entender que había una forma distinta de hacer política, y bueno, empezamos de ese puerta a puerta, de ese vecino a vecino, como decía Néstor, a esos sueños de, bueno, primero ser intendente, después ser gobernador, y después llegar a presidir los destinos de nuestra Argentina, y para mí el más importante, el presidente más importante que tuvo la República Argentina, y después la continuaba con Cristina. Pero hoy, después de cuatro años y tres meses, se hace bastante incomprensible, y además con toda esta inmundicia, toda esta mugre, que hasta hace diez días atrás todavía se pensaba de que el director nacional, Mike Blanco, podía hasta seguir en el cargo de la escuchar a la ministra Lozardo decir que estaba la firma de la continuidad, cuando era una persona que había creado este lugar, específicamente para hacer una persecución sobre todo lo que era un proyecto político, porque el IRIX fue concretamente eso. Sufrimos toda clase de dejámenes, agarraciones, insultos, yo tengo tres denuncias penales contra el servicio penitenciario, y Blanco, ni ninguno que estuviera por debajo de él, alguna vez se personó para saber qué es lo que estaba pasando. Por eso, a veces ya nos queda poca esperanza, salud queda menos, convivimos con el COVID que es permanentemente acá adentro, aunque el servicio penitenciario no niegue, hemos estado con cuatro cosas directas y en forma estrecha, ni siquiera se nos ha hecho ningún tipo de control, es más, se ha escondido la información de que estamos en contexto estrecho con personas contagiadas, entonces, la verdad que se nos pide algo que ya no nos queda, porque bueno, obviamente que nadie me va a quitar en mi vida ser peronista y ser quinerista, esto es un sello que uno va a tener por vida, y un orgullo que voy a tener por vida, pero realmente se hace difícil y difícil para la familia. Justamente lo que muchas veces, este es un programa esencialmente sobre la justicia, y cómo han operado estos tipos sobre la justicia, y de la manera en que te meten en cana vos, cuando siempre habías Estado de Derecho, con una tapa de la Nación, todo eso para encubrir, para encubrir, todos los desfalcos de Macri y las... Sí, las cuentas de Uyos, las cuentas de Uyos, los Panamá. Iban a salir, exactamente, iban a salir el día domingo la publicación, que ya la venían frenando, porque recordemos, que el estudio que había dado toda la información a los tres medios argentinos, que era Página, Nación y Clarín, lo tenían desde anteriores a la elección del 2015, y ya cuando se tienen que publicar, que es domingo 3 de abril, el día 2, yo ya denuncié esto, lo que pasa es que, bueno, acá hay fiscales que miran para otro lado, yo denuncié el día, la hora, y en qué lugar se juntaron, la semana previa a mi detención, cómo se decidió, quiénes son los jueces que participaron, los fiscales, los funcionarios, los macristas que participaron en esa reunión, mi abogado, en ese momento el doctor Marutino, lo denunció, estamos esperando que alguna de las causas que se han abierto ahora, nos citen, para ratificar, cómo era el manejo de la mesa judicial, que bueno, que prácticamente hizo el debut con Milagro Sala, y después, una vez que le dio ese resultado que buscaban, se conformó definitivamente, que en un hotel céntrico, en horas del mediodía, decidieron cómo iban a meterme preso a mí un sábado de la mañana, el sábado de abril, cómo iban a detenerlo a Lázaro Báez, y a partir de ahí, toda una persecución, que llevó a los medios de C5N, de hoy combustible, a empresarios de la pincinería, a la persecución, pero de lo más inmundo que se puede pensar, que fue lo de Amado Boudou, con una bajeza, que yo no escuché, ni siquiera de propios compañeros, salir a plantear la barbaridad, que un vicepresidente de la Nación, que recién terminaba su mandato, le hicieron la bajeza que le hicieron, y eso fue todo armado por el Servicio Penitenciario, armado con los servicios de inteligencia, y después la persecución a Cristina. Yo, si me permiten que me haga una reflexión en voz alta, realmente esta pelea no empezó en 2015, esta pelea empezó cuando Néstor Quirón le dijo que él no iba a ir por la reelección, sino que iba a ser Cristina, porque esto era un proyecto político, y que independientemente de que estuviera él, podría estar Cristina, y eso el establishment, las corporaciones, los grandes grupos mediáticos, no toleraban, no es solo porque son machistas, porque realmente el machismo no pasa por un concepto de género, sino fundamentalmente por el odio a ser representado por una mujer con una inteligencia superior, y que demostró claramente cómo pudo gobernar desde el 2007 hasta el 2010, que fallece Néstor, y después su reelección en 2011. Esto es lo que no toleran, y tampoco obviamente van a tolerar la decisión política estratégica que va a quedar marcada en la historia argentina cuando en el 2019 toma la decisión de conformar una estructura política para combatir toda esta mugre que estaba enquistada, y cuando yo escucho que esto era un grupo para estatales, no, esto era un grupo estatal, es directamente ordenado por el expresidente Macri, por lo tanto, le pido a los comunicadores que no hablen de estos grupos para estatales, era un grupo estatal dedicado al espionaje, a la persecución, a la extorsión, encarcelamiento y el robo, porque acá se robó a la gente, se robaron a las empresas, y bueno, podemos seguir hablando toda la tarde. Ricardo, ¿vos fuiste víctima de la expedura de Macri? Y, yo soy el primero que estuve en el pabellón C del módulo 6, donde estaba Fabián de Sousa, Cristóbal López, Amado Vudú, Núñez Carmona, Gerardo Ferreira, bueno, estábamos todos en el módulo C, Lázaro estaba en el módulo D, ¿recuerden? O sea, nosotros en el día de la fecha hemos presentado hoy un escrito en el jugador de Villena, porque son prácticas que evidentemente les cuesta dejar, los muchachos. Mire, acá nos pusieron, por esto de la pandemia, nos pusieron una computadora para que reemplace las visitas con Skype, una sola computadora, y nos hacen firmar con quién hablamos, a qué hora hablamos y cuánto tiempo hablamos. Y a su vez nos dijeron de frente que hay una computadora de espejo, o sea que están escuchando y sabiendo qué es lo que nosotros hablamos con nuestros familiares y qué hablamos con nuestros abogados, porque es la única forma de comunicarnos. Entonces, esto sigue ocurriendo hoy. Entonces, yo les he dicho a la gente de acá, les digo, mire, yo no voy a firmar ningún acta donde diga, donde encima yo convalide que ustedes sepan con quién hablo, a quién hablo y con cuánto tiempo hablo. Les digo, la verdad, que me estoy esperando que las nuevas autoridades del Servicio Penitenciario nos vengan a visitar, vengan a ver las condiciones que hemos mostrado, las condiciones que han quedado la gente en el penal 1. yo no en vano hice tres denuncias penales y tres rabias corjo. Al juez Villena lo tuve sentado en mi celda, casualmente cuando yo denuncié agresiones físicas y aprietes a otros presos para que lo obligaran a otros presos a decir qué es lo que sabían de mí. Con gente encapuchada, ¿eh? Sí, sí. Encapuchada dentro de una sala lo llevaron a uno de los internos y le dijeron vos tenés que contar todo lo que habla Jaime gente encapuchada. Esto yo lo denuncié por supuesto Blanco obviamente ahora queda claro porque nunca hizo nada, ¿no? Sí, sí. Ricardo, ¿el estado actual de la causa cuál es? ¿Hoy en qué situación te encontrás? Sí, estamos esperando yo tengo lo que es la causa de Once donde Bonadio y el Tribunal 2 ese tribunal que Cristina le dijo que algún día van a tener que dar respuestas en Gorini por la tragedia de Once que nunca quisieron investigar que esto fue un atentado concreto pergueñado ejecutado por Córdoba que era el motor pero acá hubo actores intelectuales para ordenar por qué chocó ese tren. Bueno, en esa causa yo soy el máximo responsable me dieron ocho años y a siete años yo ni siquiera estaba en el cargo y casualmente y casualmente y casualmente a una de las personas que más este que más relevancia toma este la señora María Luján Rey la premian la premian como a la señora Píparo la premian con cientos puestos de diputada de Cambiemos Sí, la segunda en la fórmula diputada nacional en el caso yo siempre he tenido la la forma de con los familiares más allá de lo que dijeran más allá de lo que dijeran nunca he opinado sobre ello ni siquiera en el contexto político después pueden tener porque han tenido la pérdida de un ser querido lo que sí a la justicia realmente que no investigó que no hizo absolutamente nada para que quede claro el crimen de 52 personas acá hubo un crimen de 52 personas que nunca fueron capaces de investigarlo por qué Córdoba chocó el tren intencionalmente esperemos que la corte lo revierta pero bueno han pasado siete meses y yo el otro día tenía un pensamiento se lo transmitía a la familia o con lo único que uno pueda hablar cuando escuché a alguien decir bueno que si iba a hacer una comisión para ver cuáles son los cambios Néstor cuando asumió la presidencia de la nación con el 22% del voto ¿ustedes se acuerdan? sí, sí, sí me acuerdo no hizo ninguna comisión para saber de que la mayoría automática de la corte no podía seguir tampoco hizo una comisión para saber que había que derogar la ley de OEH de vida y punto final tampoco hizo ninguna comisión para saber de cómo tenía que resolver los temas del FMI ni tampoco hizo comisión para tantas otras cosas cuando a mí me tocó llevar adelante la estatización de las líneas en Australia tampoco hicimos comisiones fuimos lo hablé con él le planteé cuál era la situación lo hablamos con Cristina y en el momento que lo estábamos anunciando estaba el proyecto de ley del Congreso de la Nación y así bueno cuando tuvimos que hacer la suba y cuando Cristina me dijo bueno tenés que crear un sistema para eliminar las monedas y los billetes de los colectivos y que sí que medida porque cualquiera la puede minimizar significaba que el Estado el Estado iba a manejar la recaudación de todo el transporte público pasajero tanto de tren como de colectivo a través de la Banca Nacional o sea el Banco Nación me senté con el empresario lo resolvimos en tres meses lo implementé bueno ustedes vayan al registro patente está anotado mi nombre por ser impulsor de la SUE pero no no hacíamos comisiones se tomó la decisión en esto nos enseñó desde bueno desde que empezamos a militar allá en los años 80 que uno está para gobernar y uno está para decidir por supuesto siempre consultando también a los que saben pero no temblándole el pulso a la hora que haya que decidir las cosas Ricardo fuiste bastante silenciado porque no se te escuchó últimamente poder tener acceso a los medios querés explasearte sobre algo más querés comentarnos algo que realmente estés sintiendo tenés el micrófono abierto no yo lo lo que siento es que toda esta mugre que nosotros ya la conocíamos que ahora algunos se enteran la hemos vivido o sea no es que la estamos viendo por televisión la hemos vivido yo las tres denuncias penales que tengo marcan claramente que han sido por agresiones físicas por maltrato por insultos imagínense estamos hablando principios del año 2016 con todo el poder de la mesa judicial todo el poder pero es mucha repugnancia de que en los lugares de mayor intimidad haya habido micrófonos cámaras para cuando nosotros estamos con nuestra familia con los abogados entonces lo que reclamamos al gobierno yo le reclamo al gobierno como peronista y como kirchnerista de que esto tenga un punto final un nunca más así como dijo Alberto Fernández un nunca más ese nunca más tiene que estar debidamente escrito acá tiene que haber concretamente la suspensión de todos los procesos judiciales no estamos pidiendo impunidad sino la suspensión de los procesos judiciales una investigación a fondo porque acá Ercolini desde la mesa judicial en tres días ordenó mi detención por orden concreta lo dijo Paine no lo dice Jaime lo dijo Paine como Ercolini y yo le pido al fiscal del grado que lo veo permanentemente en los canales de televisión hablando de toda esta mugre que se está viendo ahora que él recuerde el dictamen que hizo cuando Ercolini me mandó a detener dijo que lo había sorprendido mi detención porque era una causa que no se había era una denuncia que no había tenido ningún elemento para que se me detuviera sin embargo él no se opuso entonces le pido con grandeza le pido que tenga la grandeza de decir que en ese momento se equivocó que yo no tenía por qué tener una prisión sin ni siquiera haber sido indagado ¿sabe cuántos años yo llevo de prisión preventiva? 5 ¿sabe lo que dice la ley? el artículo 1 de la ley dice que no puede ser más de 2 y excepcionalmente 3 yo llevo 5 años ¿sabe quién me dio los 5 años de prisión preventiva? dos jueces que ya están jubilados por la nueva ley y que quieren seguir estando en función de cuando la ley dice que no puede estar en función este es lo que hay que terminar de una vez por todas porque si no la verdad que es muy difícil explicar lo que uno vive vos sabés que estos jueces son los jueces de la sala tercera de casación ¿no? en este caso el top 6 ah el top 6 el top 6 que se jubilaron para mantener la jubilación de privilegio pero la ley dice que no tienen más Estado Judicial sin embargo ellos quieren seguir con los juicios y dicen no, con esos jueces no se puede tener conforme a otro tribunal no tengo ningún problema que haga en otro tribunal pero realmente para esto hay que tener decisión política esa decisión que tenía Néstor reitero hay que tener mucha memoria así cuando asumió intendente en el 87 así como lo hizo en el 91 como gobernador por tres periodos consecutivos y como lo hizo en el 2003 como presidente y la firmeza que tuvo Cristian no era fácil no era fácil dejar sin efecto las FJP ustedes saben la presión que hubo bueno la pagó la pagó con años de cárcel y con prisión domiciliaria Vudú hasta el día de hoy está con prisión domiciliaria porque la diferencia entre Vudú y el que está en su casa porque está preso sí, sí, sí lo que decimos nosotros acá y venía también que está preso exactamente lo que decimos nosotros acá es que las causas las causas son de nulidad absoluta las nulidades son insalvables en las causas porque están realizadas en un contexto de guerra judicial mediática en un concepto de lawfare elaborado digamos sabemos perfectamente quienes actuaban en el caso de Delia actuó la embajadora de la embajada norteamericana en el caso de ustedes iban actuando diferentes actores y ahora se descubren estas bandas que operaban estos grupos de tareas que operaban digamos en el país a los que nos sometió Macri ¿no? sí el que operaba era Macri el que operaba era Macri porque él le quedaba las directivas y se las daba a Garabano Garabano Petrín Rodríguez Andelici y de ahí por supuesto los grupos espías que eran los grupos operaciones pues esto no difiere mucho de lo que uno a ver mi padre tuvo preso en el 55 yo estuve preso en el 75 ya con lo que fue la cabane mi hermano preso y exiliado en el 76 con con lo que fue la dictadura en el 76 bueno yo cuatro años preso con Macri por eso me cuesta mucho estar hablando desde este teléfono pero bueno trataré de que la salud me resista y y podés seguir teniendo un espacio con el que me dan ustedes para denunciar todo esto pero le pido al gobierno aquí que fue elegido por el voto popular como como lo fue Néstor como lo fue Cristina que hay que tener la la suficiente interesa para decir que ese nunca más hay que llevarlo a la práctica eh sé que le toca hoy la 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 situación de pandemia es una tragedia mundial eh y y que realmente deja de por lo menos en segundo plano muchísimas cosas pero la vida de nuestra familia y la vida nuestra acá en prisión se hace muy difícil como seguramente se le hace difícil también a a la ex vicepresidenta y dos vicepresidentes de todo lo argentino tener cinco prisiones preventivas eh y y cinco o seis juicios por delante por esta eh locura que que llevó adelante el macrismo y y está claro de que esto no puede seguir bueno Ricardo eh agradecemos enormemente este tu tu testimonio este te enviamos fuerza desde acá todo nuestro apoyo el mensaje seguramente llegará a las autoridades este bueno no nos queda más que que mandarle un fuerte abrazo yo le mando un abrazo grande eh por supuesto a a todos los compañeros que hoy tienen eh tienen cargos institucionales que tienen la la posibilidad que se acuerden que que este proyecto no nació de la nada que este proyecto nació allá por los años 80 en Santa Cruz desde pueblos muy lejanos y que que hizo grande a una de las figuras más importantes de la historia argentina que Néstor y que y que Cristina lo continuó eh y nosotros ahora confiamos plenamente que Alberto va a poder seguir representando este gran espacio político que va a luchar contra las corporaciones mediáticas económicas y fundamentalmente con toda esta inmundicia que nos ha tocado vivir de jueces corruptos y en una próxima nota con nombre y apellido le daré los jueces y los fiscales eh que fueron parte de esta banda corrupta que lo único que pretendía no era solamente ser servida al al poder de turno sino también que se servían económicamente para hacer todas estas porquerías que han hecho bueno Ricardo te mandamos un abrazo y que te podemos decir nosotros estamos en libertad pero este muchas veces hemos defendido frente en situaciones de detención y cuando cuando es injusto cuando es injusto y es todo un andamiaje que han desplegado en contra de ustedes debe ser terrible lo que andas padeciendo así que estamos todos todos los que estamos acá y ustedes estamos en prisión preventiva ¿sabe por qué? porque mientras toda esta mugre siga mientras jueces y fiscales como Stornelli como Ercolini como Casanelo como el mismo Marijuán mientras sigan esta estamos todos en prisión preventiva porque nunca sabemos en qué momento nos arman una causa con una tapa de un diario y al otro día estamos acá presos y nuestra familia destruida muchísimas gracias y por supuesto cuando ustedes lo requieran yo estaré de este lado gracias Ricardo abrazo abrazo gracias por ver el video